La idea es, vamos a darle un poco, un cierto orden, es interesante conocer un poco de boca de ustedes mismos, de cada uno de ustedes, bueno, quiénes son, obviamente, nombre, apellido, cuál es la carrera que estudian, a qué call están yendo para hacer el doble diploma, y cosas que a ustedes les puedan resultar interesantes compartir, como por ejemplo, por qué eligieron ese call, o qué es lo que eligieron de ese call, qué es lo que les interesa del proyecto, compartir, digamos, durante dos, tres minutos, algo así, un poco su vivencia, su experiencia. Entonces, empiezo, digamos, en el orden que los tengo acá. Julieta, D'Amelia Glanc, ¿querés empezar? Sí. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta D'Amelia Glanc, en FIUA estudio ingeniería civil. Actualmente estoy haciendo un doble diploma en Ecole Central Lyon, en Lyon. Estoy haciendo acá los últimos dos años, porque en FIUA estaba terminando la carrera. Ecole Central Lyon es una universidad en la cual nos forman como ingenieros generalistas, por lo cual, la oferta de materias es muy amplia. Yo elegí esta universidad porque está orientada hacia el lado de la hidráulica, y tiene laboratorios muy fuertes, está bastante especializada en eso, y también tiene una parte de todo lo que es energía y sustentabilidad muy interesante, que me parecía que las otras universidades, a pesar de que lo tienen, por ahí no estaba la oferta tan desarrollada. Por lo que me parecía esta, que era una buena opción. No sé si hay algo más que quieran saber. Sí, si hay alguna pregunta, yo actualmente me estoy esperando en la residencia que está dentro del campus. El campus no queda exactamente en Lyon, está a media hora en bus, pero ir y venir es rapidísimo. El bus está en la puerta del campus y te dejan en el centro de la ciudad. Hay muchas comodidades y facilidades para la vía estudiante. O sea, se está muy bien. La realidad es esa. Sí, después, Julieta. Si tienen la oportunidad, se los aconsejo. Anímense. Perfecto. Podés después, cuando terminás de hablar, poner por el chat exactamente el nombre de la universidad o escuela o el que estás. Así yo lo voy a registrar. Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran saber? Alguien está interesado por ahí porque estuvo mirando esta universidad y quiere saber algo en particular. Tienen mi nombre, me pueden buscar, escribir y les comento. Si bien por ahí no se animan a preguntar por acá, no tienen problema. Yo tengo una pregunta para hacer, si puede ser. Sí. No, yo con vos, justamente con Santiago, que estamos aplicando para el año que viene, estábamos interesados en Central de Lyon. Entendemos, o yo por lo menos entiendo que tiene también como una orientación que es de transporte y tráfico, que era más para inquietud civil de transporte. No sé si eso vos, si sabés algo de esa orientación o nada, algo que nos puedas decir, comentar de eso. El tema es, ¿ustedes en qué año de la carrera están ahora? Y yo digo, o sea, que si sale, si saliera y yo fuera el año que viene, iría prácticamente terminando la carrera ya, como tu situación. Ok. Entonces vendrías en los últimos dos años. Eso es bastante interesante porque acá tendrías que hacer un cuatrimestre de materias obligatorias y después tenés un año entero de materias selectivas y después el cuatrimestre de STASH, que es la práctica profesional. Así que sí, la oferta de materias es amplia. Yo en la parte de transporte tanto no investigué, pero en la página de Col Central de Lyon tenés todos los PAPQ Selective, que son todas las materias optativas. Después te lo puedo pasar si querés y lo mirás con más detalle. Pero tenés la posibilidad de elegir si estás interesado en especializarte en lo que es transporte y en hacerlo, si venís en esa etapa de la carrera. No vas a estar atado a tener que hacer las materias obligatorias. Perfecto, gracias. Está bueno y es importante eso que dijiste, que creo que es más que nada para las escuelas de ingeniería generalista, que vean bien en qué etapa de la carrera están llegando, porque eso va a depender, a ver si los dejan hacer el año primero y segundo o el año segundo y tercero. El año primero y segundo, en la escuela de Juli como en la mía, acabas tienen un poco menos de libertad y ya en el segundo y en el tercero tienen un poquito más de libertades para elegir. Además, Col Central de Lyon te ofrece hacer como medio un híbrido, en el cual podés hacer más materias básicas y después hacer las específicas. Pero bueno, es importante eso, que sepa bien el avance de la carrera en el que están, para ver en qué años los van a admitir acá. Una consulta, Julieta, me pareció escuchar que vos en Col Central de Lyon estás como más pensando en dedicarte a la parte hidráulica. Sí, hidráulica, o sea, sería la parte de todo lo que es gestión de recursos hidráulicos y energía. Gestión de recursos y energía. Te hago una pregunta porque vos dijiste que ya casi estabas con carrera terminada acá en FIUBA y entonces yo te quería consultar si dentro de lo que es el departamento de hidráulica tomaste alguna de las asignaturas electivas de nuestro plan. Creo que las selectivas no, pero yo mi trabajo profesional ya lo hice en todo lo que es el área hidráulica. Hicimos la ampliación de una planta potabilizadora en el norte del país. Muy bien, ok. Bueno, gracias Julieta, espero que te vaya bien. Recordá que Lyon es la capital de la gastronomía en Francia, así que aprovechalo. Sí, ya me comentaron de los bullons y de lo bien que se come, así que tendré que ir en el invierno. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos con Gardo. Dale, perfecto. Bueno, yo soy Gardo Carlos Najle, tengo 24 años. En la FIUBA he estudiado Ingeniería Civil. Estoy también bastante avanzado en la carrera. Lo que sí me faltan son más que nada materias optativas, pero como se presentó esta oportunidad, dije, bueno, voy a perseguirla. En ese momento apliqué a todas las escuelas que tenían opciones que iban bien con mis estudios acá de Ingeniería Civil, o sea, para poder seguir estudiando lo mismo. Fui admitido en el CONCENTRAL Lyon y en el CONCENTRAL SUPELEC. Y una cosa que fue para mí muy importante al momento de decidir entre estas dos escuelas, fue como bien dijo Juli, yo hablé con los directivos de CONCENTRAL Lyon y les dije, bueno, tengo estas dos posibilidades, en qué creen que se diferencian sus escuelas, en qué le hacen más hincapié en Lyon. Ellas me dijeron que en Lyon es también mucha investigación, mucho laboratorio, que eso es súper importante para ellos, que capaz el CONCENTRAL SUPELEC es más como profesional, y a mí capaz me interesaba más algo práctico o de pasantías o de trabajo laboral. No soy tanto de la rama de la investigación. Entonces terminé optando por el CONCENTRAL SUPELEC. Como bien dijo Marcelo al principio, capaz ni Lyon ni SUPELEC son como las primeras escuelas que cuando vayan investigando les aparecen como opciones para Ingeniería Civil, sin embargo ambas tienen mucha oferta, en mi caso, como dije al principio, voy a hacer el segundo y el tercer año. Ya en el segundo año, en el primer semestre, tengo, al ser una escuela de Ingeniería Generalista, un abanico de materias grandísimo, entre los cuales elegí algunas que son muy de civil, vibración de las estructuras, acústica, desafío de la Ingeniería Civil, construir en Marte, después hay una semana que es un proyecto que es de construir un puente, entonces hay opciones, y después más adelante cuando tenga que hacer la especialización, me pidieron que elija entre lo que sería algo como más Ingeniería Ambiental, Medio Ambiente, o Ciencias de la Construcción y Ingeniería Civil, en el cual de vuelta hay materias que son hasta capas parecidas a las que están en la facultad. París, afueras, otra cosa que hay que tener en cuenta, si se opta por el Código Central Superleg, es que queda muy lejos de París, o sea, no estamos en la ciudad ni nada de eso, ahora capaz se iba a contar un poco más, yo todavía no lo viví. Y bueno, además de lo ingeniería y lo académico, también es una experiencia que me interesa mucho, desde lo cultural, aprender el idioma, conocer gente de otros lados, trabajar en otro país, y bueno, nada, yo la súper recomiendo, todavía no la empecé, cuando termine espero seguir recomendándola, y bueno, quedo a disposición por si cualquiera necesita algo. Digo una cosa súper rápida sobre eso de Central Superleg, que está a las afueras de París, también está a las afueras Telecom París, o sea, están por ejemplo a 40 minutos, una hora, en RER, que es como un subte, y además conocí a cada gente, estoy en Argentina, que está al sur de París, pero dentro de París, y conozco bastante gente que está cursando en Central Superleg, y viviendo acá en París, o sea, es posible, como que, si lo quieren hacer, yo de hecho lo recomiendo, y de hecho lo estoy haciendo, porque como que me gusta vivir en París, y tener como todas las facilidades de la ciudad, nada, pero cuando vas a FIUBA, también viajas una hora, no pasa nada, y si están acostumbrados a viajar, como que se re puede hacer eso, o prefieren igual, como lo mismo, o sea, como que depende de qué prefieren, si vivir acá en París, o por ejemplo, vivir en las afueras. Yo vivo a una hora y media de la facultad, acá en Argentina, en transporte público, y lo hice toda la carrera, salvo estos últimos cuatrimestres, o sea que estoy medio acostumbrado, pero bueno, teniendo en cuenta el shock que va a ser, estudiar en otro idioma, otro sistema de aprendizaje, o sea, va a ser todo diferente para mí, dije, bueno, me hospedo en la ciudad. Pero bueno, voy a investigar un poco más esto, me hospedo en el campus, voy a investigar un poco más esta opción de igual de estar ahí en París, porque nada, es súper atractivo, pero bueno, nada. Nada, eso depende de cada uno, qué prefieren, si bajar un rato largo, por vivir en París. Igual cuando estuve en el 2019, visitando a los chicos como ustedes en Paritech, yo estaba en el centro de París, digamos, a siete bloques de la central, y viajé a Paritech 45 minutos en el red. O sea que no es que yendo a Paritech, porque uno dice es la más difundida actualmente para civil, estoy a minutos de la universidad, ¿no? Sí, sí, además PON está hacia el este. Exacto. Y Saint-François-Pélec y Telecom París están hacia el sur. Sí. Es decir que, sí, están en las afueras, ¿no? Sí. Es decir, hay toda una tendencia a descentralizar para no, 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 viste, saturar la ciudad en sí, que es relativamente chica. Si la comparan con Buenos Aires, París es más chica. Mucha más chica, sí, sí, totalmente. Yo viví ahí tres años y lo tengo bien claro, ¿no? Y de hecho, y andar en auto es un caos. En las horas pico podés estar dos horas para hacer un recorrido que en horario normal lo haces en media hora. Así que, bueno, eso. Bueno, ¿y algo más, Gardo? La verdad no se me ocurre. Es una escuela con un montonazo de presencia internacional. Creo que es de las que menos requisitos tienen con el tema idiomas. Pero igual, eso es como muy personal. Porque más allá de que no tengan muchos requisitos, no te pidan muchos certificados, las clases son en francés. Entonces, si no saben... Hay de todo, ¿eh? Hay en inglés también. Sí, sí, sí. De hecho, durante varios años estaba Pascal Bernot, que era mi colega, digamos, contraparte, que era vice director de relaciones internacionales allá. y él, profesor de todo lo que era ingeniería nuclear. Entonces, él era un plato porque me decía que él daba clases en inglés en París y daba clases en francés en China. Porque la Ecole tiene una sede en China. Pero en China se enseña en francés. Porque el gobierno chino quiere que se enseñe en francés. Son esas cosas, viste, que pasan y son al menos curiosas, ¿no? Bueno, entonces, sigamos con Rosario. Bueno, hola. Bueno, como dije antes, estoy estudiando en Telecom País, que está en Palesó, al sur de París. Estudio ingeniería electrónica en FIUA y acá es ingeniería generalista. Pero, bueno, Telecom tiene un montón de posibilidades más que nada orientadas, bueno, a telecomunicaciones, a informática y a electrónica. Yo elegí Data Science y una que se llama Grandes Infraestructuras Numéricas, que es como las redes de la ciudad, digamos. 5G, esas cosas, está bastante bueno. Está como todo muy actualizado, el plan de estudios. Como que es una orientación que empezó el año pasado. Entonces, elegí justamente por eso, porque eran como temas súper nuevos. Nada, como que están empezando acá, recién ahora. Y me pareció súper interesante. Y, bueno, Data Science porque, nada, lo usas todo el tiempo. Para trabajos, en empresas, te piden siempre eso. Y, nada, y con respecto al idioma, depende la orientación, es en francés o en inglés. Data Science está en inglés y la otra en francés. Bueno, y nada, te piden C1 para no tener que hacer ningún curso. Si tenés menos de C1, tenés que hacer un curso. Como yo, que tuve que ir a Bichy, que estaba a tres horas de París, hacer un curso de un mes de francés. Inglés no porque ya lo tenía, pero si no, también te estudié inglés. Bueno. Y, nada, está súper buena la Facu, está buena en los rankings. Yo la elegí porque, primero, nada, porque me gustó mucho esta orientación, es súper nueva. Me gustó porque en los rankings está arriba, bastante arriba, cerca del Ecole Polytechnique. Aparte, tiene una beca. Si no ganás Eiffel, hay otra beca más, como segunda opción, que, nada, si ves que no tenés muchas chances con Eiffel, podés como tener la otra. A vos tenés la otra, ¿no? Sí, la otra, el alumni, o sea ya. Y eso, nada, me facilita un montón de cosas acá. Y después también elegí porque está en París. Y, nada, me gusta vivir en París. Y, bueno, nada, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Pero la súper recomiendo, ¿eh? Está muy buena. Sí, de hecho, este año cuando hice la presentación me llamó la atención porque en el Palmares de Letudion, de la SECOL en Francia, de las escuelas de ingeniería, está número 2. Está la Ecole Polytechnique número 1 y Telecom París número 2. La número 2. Sí. Y en Franci Pelé que dejó el puesto 2 y pasó al 3. Así que, bueno, están ahí. Sí, están muy bien. Están muy bien. Y, aparte, como que ayudan un montón. Tienen como muchas personas que te van ayudando en todo el camino. Y hay pocos alumnos por docente. Como está como todo muy focalizado para que te vaya bien. Entonces, siento que es una buena elección. Bueno, me alegro. Rosario, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. De la beca que te dieron, ¿de qué monto es? ¿Y cuánto te está costando vivir en París? Esa relación para... La beca son 10.000 euros por año. Me la dieron para el primer año, después tengo que volver a pedirla para el segundo. Y, mirá, el alojamiento me sale 3.50 por mes. Pero hay una ayuda que se llama CAF. Que te da más o menos 80 euros. Entre 80 y 100, depende. Estoy bien, no. Me lo dieron. Ya lo pedí, pero tarda un poco. Así que eso nada, se descuenta los 3.50 y queda menos de 200. Menos de 300, perdón. Y después para comer, hay un restaurante acá dentro de su universitaria que sale un euro por comida y que para almorzar o para cenar, una de las dos no pueden ser las dos. Así que nada, un euro por comida es más barato que en Buenos Aires. Y después la otra comida, bueno, nada, acá tengo cocina, me puedo cocinar. O si no, también hay un supermercado acá dentro de su universitaria que te dan comida literalmente gratis de septiembre a junio, en el periodo lectivo. Así que, como que ahora estoy gastando un poco más porque no tengo el supermercado ese, pero más o menos por semana en el supermercado gastaré 80 euros por semana en comida y cosas así, no sé, de limpieza, de farmacia. Sí, más o menos por semana eso. O un poco menos, quizás. Y después nada, o sea, gastos extra depende de cada uno. Si querés ir a un bar o a pasear a algún lado. Ah, después, por ejemplo, el transporte público, hay una tarjeta de estudiantes que sale 350 euros que dura todo el año. Y con esos 350 euros podés viajar todo lo que quieras dentro de París. O sea, tenés ilimitado tren, RER, subte, colectivos. Así que como que París es más caro que otros lugares, pero hay muchas facilidades para estudiantes. Entonces termina siendo bastante más barato. Ahí, Rosario, vos dijiste 350, estás parando en qué... En la Casa Argentina que nació universitaria. Conseguiste el lugar. Sí, 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 sí. Estoy en el mismo lugar que Juan C. Fardini, que está en su segundo año ya. Claro. Sí, en general se consigue el lugar. Y si no, si no conseguís acá en la Casa Argentina, como que te mandan a otra casa. Por ejemplo, tengo una amiga que se postuló para acá y la mandaron a la Ciudad de México. A la Casa de México, porque no había más lugar acá. Pero más o menos se acomodan en algún lugar en general. Bueno, bueno. Gracias, Rosario. Gracias. De nada. Bueno, igual, digamos, vamos pasando de uno al otro, pero si alguno tiene algo para agregar, obviamente lo agrega, ¿no? Manuel, ya que estás, llegaste un poco tarde, pero llegaste, por suerte, cabeza Galucci, ¿no? Sí, perdón. Perdón, le quería preguntar a Rosario cómo era el nombre de la beca esa. Alumni. Alumni. Ah, gracias. Pero es la beca de la Ecole esa. De Telecom País. Sí. Ok, buenísimo. Es de, ¿qué? Es de graduados, es decir, es una fundación de graduados. Es de la fundación, claro. No sé si es de la fundación IMT. No sé si es de graduados o qué. Ah, de todos los graduados de las escuelas IMT, tal vez, sí. Bueno, eso nos decía María Legoff en la charla que dio, que parece que IMT va a lanzar becas específicas de IMT. Ah. Se va a sumar como oferta a las de las becas de Eiffel y las becas Erasmus Plus. Bueno, entonces, Manuel. Sí. Sí, bueno, yo soy Manuel Cávez Agalucci, tengo 22 años. Allá en FIUBA estaba estudiando Ingeniería Electrónica. Ya estaba más o menos por lo que sería el final de la carrera. O sea, solamente me quedan las selectivas. Y ahora estoy ahora, llegué ayer recién a Nant. Estoy estudiando en IMT Atlantique. La elegí por, bueno, primero porque me interesaban los temas de robótica y porque yo lo que voy a hacer es un año de robótica acá y un año de Machine Learning en Brest. La elegí porque me interesaban los temas. Había entrado a otra que creo que era IP, pero no me terminó convenciendo como esta. así que, bueno, ahora estoy acá. Y bueno, nada, como dije, un año de voy a hacer robótica, el otro Machine Learning. Y la verdad, no tengo mucho más para contar porque llegué ayer y estoy como, todavía no sé mucho de la universidad. Las habitaciones están buenas, pero no tengo ningún comentario porque estoy haciendo la cuarentena. que nos piden 10 días de cuarentena viniendo a Argentina si no estamos vacunados. Así que, bueno, de acuerdo. Bueno, una aclaración, Adolfo, te silencié porque estaba generando eco, pero cuando quieras hablar de silenciate, digamos. Manuel, y tal vez podés hablar, vos sos uno de los dos que consiguió la beca Eiffel. Sí. No sé si tenés algo para comentar de tu experiencia con la Eiffel. Sí, a ver, hay que, lo que todos me dijeron cuando me fui a postular es que entre las cosas, porque lo que te piden es principalmente un buen promedio como para conseguirla, también puede llegar a importar experiencia laboral, por ejemplo. Pero bueno, sí, lo importante es por todo lo que me dijeron en el ranking, un buen promedio para poder sacarla. Y después, nada, la experiencia es un poco, o sea, hay que hablar, en mi caso, también elegí MT porque acá está María Legoff, que es como la representante, y la verdad que me ayudó un montón para todo lo que es presentar papeles y que hay un montón, también traducirlos después al francés, y de la beca no hay mucho más, es principalmente presentar todo lo que hiciste en FIUA y armar un un texto, digamos, como justificativo diciendo por qué querés ir y por qué te tendrían que elegir a vos. Todo eso, yo por lo menos lo hice en inglés porque el año pasado no sabía nada de francés, recién empecé a estudiar en agosto y así que bueno, en su momento lo hice todo todo en inglés. Además, para la universidad me pedían un nivel de inglés, que eso ya lo tenían, no era un problema, pero me pedían un nivel de francés B2, que yo lo tuve que certificar, bueno, tuve que estudiar yo en particular porque encima con la cuarentena no se podía ir a ningún lado, así que lo tuve que certificar después, no lo pude hacer el DELF así que lo certifiqué por la FIUA. Pero bueno, no hay mucho más para contar ahí, me parece. ¿Y te pagaron el pasaje? Al menos viajaste. Sí, sí, perdón, bueno, la beca incluye el pasaje y después por mes te hacen, en cuanto tengas la cuenta bancaria y puedas abrir la cuenta acá, te hacen un depósito al principio de mes y vos de ahí te ocupabas de pagar, bueno, en realidad te lo evitan automáticamente la habitación de la universidad, por ejemplo, yo estoy en el campus de la universidad y también, bueno, de ahí, a eso lo podés usar para lo que vos quieras, ¿no? O sea, te ponen por mes son 1200 euros y bueno, vos haces lo que querés. Además, también podés aplicar, como dijo Rosario a la CAF, que la verdad no sé cuánto es, pero bueno, se puede aplicar y se pone... son 100 euros más o menos 100 y pico tal vez. Bueno, y eso te lo descuentan de lo que es el alojamiento. Y bueno, después obviamente incluye el pasaje que te lo mandan ellos, que no hubo ningún problema en eso. Te ofrecen una fecha y vos le das el OPEG y ya está. Bueno, me alegro, Manuel, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Manuel, vos estás estudiando electrónica, me has dicho. Sí, electrónica. Bueno, entonces tengo una pregunta para Manuel y también para Rosario. Yo me estoy postulando para el año que viene y está interesado en informática y está interesado en especializarme en medicina. Yo sé que IMETI Atlantique tiene una especialidad en medicina, pero en telecompatia París no encontré nada específico. Así que les quería preguntar si sabían algo de esa especialidad, tanto en IMETI Atlantique o en telecomparís. La verdad que me mataste yo en telecom. No vi, pero la verdad es que no me interesa esa parte, así que tampoco es que me fijé. Pero vos entraste a... Ahora paso el link donde están todas las orientaciones y te fijas ahí. Pero la verdad que no vi o no me acuerdo. Ahora paso el link. Por mi parte, bueno, como dije, acá has estudiado por año lo que se llaman las TAFs, que son como lo que vas a estudiar en el año. Esta que decís vos de medicina o no sé cómo se llama, la verdad, no la vi, no le presté mucha atención, pero también te puedo buscar ahora un link y te lo paso para que lo veas con más detalle porque se pueden encontrar las materias o las cosas así por si te interesa verlo. Yo acá lo tengo a mano. Se llama la TAF Health y después el nombre largo es Health Care Engineering y la breve son BN, B larga N. No sé si después se pueden subir archivos o lo subo ahora. Igual es, esto es algo que nos habían enviado a todos en la primera reunión. y no sé si querés pedir un par de materias o la busco acá. Está bien, Gabriel, esa ya la ya la tengo a mano. Ah, listo, bueno. Franco, no, Franco, acordate también que la semana que viene tenemos la reunión con la gente de Min Centetien y Min Centetien tiene una especialidad en bioingeniería. Hay que ver si es la especialidad que te podría gustar. Ah, bueno, no tengo agenda de esa reunión. Después te envío un mail, ¿cuántas? Lo que pasa es que tenés que tenés que interactuar más con Vicky, con Ayelen de intercambios porque ellas están manejando un poco la publicación de las charlas y todo eso. Ah, ok, está en el campus. En el campus, pero... Sí, las tengo que incorporar, Marcelo. Ah, porque es... Incorporo. Es creo que el viernes 3, ¿no? El viernes 3... Sí, sí, es el viernes 3. El viernes 3 a las 11. Ok. Sí. Sí, ellos tienen... Yo recuerdo, digamos, de las charlas que... Si no, fíjate en el campus, también la charla que habían dado el año pasado de Min Centetien, algo nombraba Florence Conley. así que... fíjate por ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, entonces, Gabriel Vidal, ya que estás ahí... Perdón, podría continuar porque me tengo que desconectar en unos minutos, sí. Dale, dale, Franco. Sí, bueno, yo soy Franco Liberali, tengo 24, también voy para IMT, de los chicos de IMT con los que estuvimos hablando, soy el que los envidia a todos porque soy el único que no viajó todavía, así que nada, ahora, los próximos días voy a estar viajando. Igual soy el único que va para la ciudad de Rennes, que de las tres sedes que tiene IMT, va, tiene una cuarta, pero que no sé qué onda, de las tres principales, digamos, que son Brest, Nantes y Rennes, es la más chiquita, la que menos cosas hay, pero sí hay varias cosas de informática, que es lo que estudiaba yo acá, ingeniería en informática, y sobre todo, es la única sede en donde hay cosas en inglés, que para mí era importante porque el francés, o sea, empecé a estudiar apenas, me enteré, bueno, de todo esto, del doble diploma y eso, que fue el año pasado, pero bueno, también seguí con el laburo y con las materias acá y no es que lo domino ampliamente, así que para mí también era importante y bueno, justo se daba el match entre que es en inglés, si son cosas que me interesan, o sea, este año lo que voy a estar haciendo es el TAF de IoT para Industria 4.0, que mezcla un poco cosas de informática, redes, que es lo que más me gusta, con orientarse un poco más para la industria y la automatización, y después el segundo año voy a ver si sigo por, todavía lo tengo abierto, voy a ver si sigo por el tema este de redes o si voy más para un lado ya de industria en sí, mezclando un poco con ingeniería industrial y más para el lado de automatización, que bueno, que en FIUBA también una de las tres orientaciones que hay de informática no me acuerdo cómo se llama exactamente ahora, pero es algo de medios de producción o automatización, quizás... ¿No es industrial, Franco? No, 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 de informática. Ah, ok. Pero bueno, por eso, y... pero bueno, es una orientación acá en FIUBA que siempre estuvo medio olvidada como que las otras dos orientaciones que son de sistemas distribuidos y la de análisis como que tienen una carga mucho más intensa de alumnos, la otra está bastante desactualizada la automatización de medios de producción a FIUBA, entonces como me interesaba eso, también fue fue que elegí esto y también había postulado y quedado en MinSatentien y en Telecom París, pero bueno, la verdad que es más, IMT Atlantique estando más abajo en el ranking que Telecom París, me decidí por esto porque me cerraba mucho más en lo que los temas que se veían y cómo es la organización de los años y los proyectos y todo esto. Así que es todo lo que tengo para decir por ahora. Espero ya cuando viaje encontrarme con todo lo que espero allá. Y no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a Franco. tal vez viste digamos bueno está encima Franco Di María que también es informático que se va a postular y está Mauro para Fati ¿no Franco? Sí, pero Mauro no está presidente pero ustedes son los informáticos que quieren ver de postularse para hacer un doble diploma también Sí Tengo una pregunta pero no tanto de informática en realidad es para todos Quiero saber si tuvieron algún problema con la vacuna para ingresar a Francia Si hay alguna vacuna Yo por ejemplo no me voy a vacunar con la Sinopharm No es una locura Sí El ingreso es un tema es un tema es más complicado eso que entrar Si tenés la suerte de tener pasaporte europeo tenés medio camino resuelto y si no tenés que tener la suerte si querés ya estar vacunado son las dos de AstraZeneca o con una pero hoy en día que fue todo último momento fue una pelea muy larga que la dieron los chicos de Brasil con un movimiento que se llamó que era poner al estudio como un motivo imperioso para poder viajar a Francia y a partir de eso nos pusieron la primera semana de agosto recién ahí empezaron a tomar los premios de visa habíamos caminado todos Campus France hace mucho tiempo antes por mayo algunos por junio pero no podíamos comenzar el visado entonces se hizo todo en agosto y yo llegué ayer miércoles y no jueves y la visa me la dieron el viernes pasado la otra posibilidad también es si tuviste COVID que estés vacunado con una de las vacunas aprobadas por la EMA una sola dosis yo viajé así y cuando llegué acá no era necesaria perdón si no sé quién habló no Fernando yo entendí que dijo que tiene que ser AstraZeneca no de las que tenemos en Argentina en Argentina o sea las que están aprobadas acá son Johnson & Johnson AstraZeneca Pfizer y Moderna pero en Argentina en este momento se están dando en tienda AstraZeneca y Moderna es un poco difícil conseguir primeras dosis a menos que pero sí Moderna está destinada a los chicos de menor edad tengo entendido no creo que la pueda en esa pero igual hoy en día salvo que cambie porque también el año pasado el que recibió que la pandemia no pasaba esto y podía ir y después se paró por ahí ahora se vuelve a parar no sé en tres meses o por ahí no por ahí sigue todo como está al día de hoy un estudiante yo por ejemplo no me pude vacunar no porque no quería yo me hubiese gustado vacunar pero no quería no sabía si mezclar las dos si no me quería dar Sputnik y después de Pfizer o AstraZeneca y después de Pfizer quería darme todo Sputnik y todo AstraZeneca o ahora acá me tendré que vacunar pero perdés muchísimo tiempo yo todavía no tengo pase sanitario nada sos como un muerto civil si no tenés la eso iba a decir justo acá es súper fácil vacunarte yo llegué un lunes y estaba vacunada el viernes ya y no tenía ni seguridad social de acá nada tenía lo único el pasaporte y con eso solo me vacunaron y eso fue hace hace dos meses así que por suerte tuve pase sanitario antes de que empezaran a pedirlo pero ahora como que lo que más conviene es tipo venir con las dos de AstraZeneca o moderna si ya se a conseguir porque si no como que no podés hacer nada o sea no podés entrar ni a restaurantes ni a bares ni a museos ni igual la realidad es que si pueden vacunar no se preocupen porque acá los van a vacunar mientras se van a vacunar para estudiantes ustedes apliquen y no se preocupen porque acá hacen todo para vacunarlos o sea mientras puedan viajar con el visado van a viajar con un PCR negativo y van a llegar acá y se se call van a hacer todo para que ustedes enseguida se vacunen y mientras tanto lo que está pasando ahora es que dentro de poco tiempo el análisis de antígenos va a dejar de ser gratis va a haber que empezar a pagarlo pero la gente que no se quiere vacunar se maneja acá con un test antígenos de 72 horas o sea que no se preocupen no es que no van a poder entrar si los visados se mantienen ustedes van a poder venir a estudiar y si vienen sin vacunarse hay mucha gente que viene sin vacunarse y se vacuna cuando llega no estén asustados Franco vos dijiste que tenías una de Sinopharm si tengo la de Sinopharm pero para que te quedes tranquilo yo tengo las dos de Sinopharm y no pasa o sea entras como si no estuvieras vacunado y acá después te tenés que dar las dos vacunas de acá las que sean no sé las que estén dando yo ahora me las voy a dar ahora cuando pueda salir así que nada después me las doy y ya tengo el pase sanitario como cualquiera el tema es que venís como no vacunado pero las tenés no pasa nada no es que es un problema el tema es que es súper fácil de acá vacunarte acá llegas te vacunas enseguida es muy muy fácil yo llegué el sábado y el domingo me fui a dar una dosis de Pfizer o sea fue facilísimo un comentario yo acabo de llegar también llegué ayer entre las 10 y las 12 podemos salir a hacer las compras y qué sé yo durante los 10 días que tenemos extraislados y bueno aproveché para hacer las compras y también para hablar con gente de acá nada en mi caso particular cuando me podía vacunar en Argentina estaban dando la Sinopharm y faltaban 25 días para que me vaya a Francia no está validada la Sinopharm en Francia entonces consulté con un médico y me dijo no esperaba vacunarte en Francia así que vine sin ninguna dosis para entrar tuve que presentar un PCR negativo en el aeropuerto qué sé yo me testearon cuando llegué y bueno tengo que hacer la cuarentena de 10 días igualmente eso es muy variable o sea es así en este momento quizás en 20 días cambia es muy no 20 días no creo pero ponele 3 meses porque lo que había pasado con la acabada anterior era que abrieron por un periodo y se mantuvo hasta noviembre creó la misma relación y después en el verano cambió todo y ahí se salieron ojo porque son cosas distintas el tema del ingreso a Francia y el tema de obtener el visado no del visado para obtener el visado hubo todo un problema con todos los países que están clasificados como rojos que no no se podía obtener la visa yo faltaba un mes para ir a Francia y no podía obtener la visa de estudiante y estábamos todos igual entonces nada eso fue todo un tema mundial y abrieron faltando nada para abrieron ahora a fines de julio creo una cosa así pero eso es para obtener la visa una vez que obtenes la visa que yo la obtuve 5 días antes de viajar o sea ahí nomás nada para entrar a Francia tuve que presentar PCR negativo me testearon acá te dan el resultado del test de antígenos en el momento cuando entrás a Francia y después pude irme recién ahí a la Ecole pero un comentario importante que es lo que quería decir es que si bien la Sinopharm o cualquier otra vacuna en este momento no está validada en Francia para el año que viene seguramente sí la Sinopharm ya es cuestión de semanas de meses que la validen nada habrá que ver obviamente pero entiendo que no falta mucho para que la validen acá con la Sputnik no sé cuál es la situación si hay que ver igual a mí por lo que me dijeron acá los directivos no creen que se validen más vacunas pero no lo sé ok igualmente le hablé con un chico que vino de Rusia y tenía las dos dosis Sputnik y ni bien llegó se fue a vacunar le dieron la de Moderna y con eso ya puedo tener el pase sanitario o sea con una sola dosis de Moderna le dan el pase sí entonces escuché varios que estaban en la misma situación que tenían dos dosis o una quizás y con una segunda dosis acá de una vacuna valida en la Unión Europea en Francia en particular ya te dan el pase sanitario pero bueno eso calculo que en cada caso se verá yo me voy a vacunar ahora en los próximos días estoy viendo de ir a vacunarme entre las 10 y las 12 que es el periodo en el que puedo salir pero bueno entiendo que es muy sencillo con una app sacas un turno vas y es muy rápido creo que el resumen como para hacerlo más corto y no detenerlo mucho tiempo más es viajar y mudarse de país en un proceso de pandemia es difícil es estresante para todos fue durísimo porque nos dieron las visas como hubo a ser mucha fuerza para conseguir las visas nos la dieron 3 días antes de viajar no pudimos planificar nada muchos teníamos pasajes comprados de meses que perdimos hubo que volver a sacarlos pero realmente se pasa y cuando uno está casi se da cuenta que vale la pena haber venido el esfuerzo y demás así que se los recomiendo a todos si quieren hacerlo anímense y bueno cualquier otra duda que tengan no duden en contactarse con nosotros eso y que no creo que el año que viene sigan pidiendo pase sanitario como que no sé esperemos que no pero un año es como un problema medio de la hora eso no creo que el año que viene tengan este mismo problema después los vuelos los vuelos también es otro tema aparte porque ahora lo que está pasando no sé cómo irá cambiando Argentina que habían dicho que se iba a abrir al turismo no sé en qué va a resultar pero pronto iba a pasar eso según lo que había leído es que los vuelos se aprueban con dos semanas de anticipación entonces no sabíamos qué vuelo por ejemplo yo viajé con muchos de los chicos compartí viajes viajamos con Air Trans pero no sabíamos cuándo hasta dos semanas antes que se publicaron los vuelos y no es que se agota el vuelo el vuelo estaba llenísimo no entraba más y yo por ejemplo que tuve que venir hace dos meses todavía no estaba permitido nada de esto y tuve que ir primero a Roma porque tengo pasaporte italiano y de Roma venir a Francia o sea y todo eso sin saber los vuelos confirmados perdí un vuelo entero que ya le había pagado desde antes o sea si viajan en COVID tienen que ser preparados para que sea todo un quilombo básicamente y buscarte por las miles de posibilidades que hay para guardar a mí esto lo cuento también me cancelaron un vuelo no de esto tuve que tuve que viajar a Noruega por una circunstancia de mi vida tuve que ir tenía el pasaje y la semana esa en Navidad lo que había pasado era que que se había salido la variante la variante inglesa no me acuerdo cuál era la inglesa y resulta que se cancelaron vuelos para Holanda que venían de Holanda creo que de Italia después se cambió esa cosa y de Inglaterra y Irlanda creo entonces yo tenía Scala en Amsterdam con KLM y no me sirvió nada fue por suerte de reembolsar una plata porque tuve que comprar otro vuelo entonces sí es una una lotería un poco ahora si con prever compro un vuelo con tantos meses de anticipación es jodido pero yo que sé sé que Air France durante un año te dan un voucher con el que compras uno te lo cancelan te dan un voucher por un año Gabriel ya que estabas hablando ¿por qué no te presentás vos? así como se vinieron presentando los demás bueno hola soy Gabriel Vidal tengo 28 años estoy ahí grandecito acá para el viaje pero era una oportunidad que no la podías pasar si llegás y por suerte llegó estudio ingeniería electrónica en la FIBA ya estoy promediando los últimos años de la carrera ya me quedan un par de obligatorias y optativas también mezcladas porque ya tenía hechas optativas y bueno acá en IMT llegué con compras y compartimos el vuelo justo con Manuel Joaquín que no sé si está con Florencia y Abril ellos van a Nantes y a mí me tocó ir a Brest y bueno ahí compartimos un poquito en el avión un poco fue todo muy desacurado porque nos pasó que el avión encima estábamos adentro fue una locura ese día el check-in nos tuvieron afuera mucho tiempo y antes de salir fuimos dos horas sentados en el avión para salir fue un viaje muy complicado y bueno llegué ayer cominé poquito porque el tema este de la cuarentena fue hacer los trámites como hacer el check-in conectar a internet hoy a la mañana tuve un test de nivelación de inglés ya era muy importante que ya tuviera internet por eso te lo pude resolver me pasan cosas no tenía agua caliente entonces me bañé el otro día en otro piso porque uno no conoce y las piezas acá en IMT yo estoy yendo sin beca entonces traté de buscar lo más económico posible y estoy en una pieza que se paga 271 euros por mes y viene él se comparte baño te viene un microondas una heladerita y una cama y daba un espíritu realmente que está después para la comida se está pagando creo no sé me había comentado estuve hablando mucho con Kevin que es un estudiante que fue a hacer el doble diploma que le dieron la beca a Eiffel y ahora está viniendo a Brest creo que viene la próxima semana nos vamos a encontrar y me estuvo comentando mucho y me ayudó a terminar de de seguirme por IMT a mí yo me había postulado para dos universidades para esta fue el doble y en teatlantic y terminé decantando por IMT pero no fue fácil la decisión estuve ahí justo muy al límite porque me llegaron tenía una carta y después empecé a ver con la otra universidad y después como hubo un malentendido y bueno pero no sé después que se solucionó no sé si Marcelo sabrá mejor si digamos al principio estaban bastante molestos me dice pero no sabía que competíamos con IMT porque encima son vecinos si claro y encima la que antes era directora de relaciones internacionales ahora es directora de relaciones internacionales de IMT Atlantique así que viste es como que viste hay cierta pica viste como si fuese en Real Madrid o Barcelona yo me sentí mal no sé como consejo apenas quedan una carta como de aceptación y ustedes ya están convencidos vayan a eso porque yo empecé como a ver y empezaba como a dubitar viste no estaba seguro con cual y se terminó como alejándola acercando más al periodo ya para ir que yo pensé que estaba adentro del marco porque tenía tiempo para decir que no quería tratar fecha y bueno eso sí lo cumplí pero es mejor no llegar tan al límite si ya tienen una sí esta botana es una muy buena opción sobre todo para los que les gusta algunos temas muy ligados a control a robótica a drones y todas esas cosas y también a los de naval y mecánica por ejemplo sí pero bueno bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta para Gabriel después una cosita para decir no sé si esto lo va a ver alguien después a mí me tocó conocer justo acá un estudiante de intercambio que yo conocí en Buenos Aires justo antes de que la pandemia un chico francés y recomiendo no sé si para los que están mirando lo conocen o no la asociación que no es oficial de la facultad pero está hecha por el estudiante de la facultad que se llama Infiuba y ahí uno puede a mí me sirvió muchísimo para conocer opiniones de los estudiantes que ya argentinos que hicieron el intercambio francéses en esas universidades y para practicar el idioma yo ya estoy en francés hace un par de años y eso me sirvió muchísimo Gabriel sí discúlpate una consulta los Infiuba son en un grupo en Facebook puede ser sí nosotros hacemos también el recebimiento con ustedes cuando vienen los estudiantes trajeron los estudiantes ahí tenemos en Instagram y en Facebook también el más activo es Instagram pero igual desde que arrancó la pandemia ahí se paró todo pero pero es recomendable ahí yo estaba me acuerdo siempre yo me ponía como apadrinar a un estudiante apadrinar no sé como aconsejarlo en las materias y todas esas cosas estudiantes francés entonces yo estaba 24-7 hablando francés y con uno con dos con tres y te hacés amigo y hicieron mucho para practicar el idioma y acá ya tener el francés a la mano sirve mucho yo estoy haciendo todos los trámites en francés alguna vez que no me entendieron tuve que hablar en inglés pero siempre en francés y se siente mejor ahí tuve un buen recibimiento acá en Brest me pasó una cosa de loco cuando tomé el avión de París a Brest conocí dos señoras ahí hablando en francés y se ve que les cae bien y como vivieron por acá cerca no tuve que parar el taxi me alcanzaron con el con el auto así que tuve la hospitalidad acá de los 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 bueno bárbaro bueno todavía quedan varios entonces vamos vamos a terminar de darle la palabra a los demás y después si nos queda tiempo seguimos con algunas preguntas abiertas Florencia Capurro vos estás ya en antes me habías dicho si se escucha bien por internet me anda medio mal se escucha se escucha bien perfecto si llegué ayer viajé también con Gabriel y con Abril con Joaquín y Manuel vinimos todos juntos yo en un principio estoy de ingeniería química perdón también estaba terminando la carrera ya hice mi trabajo profesional pero cuando en la pandemia surgió esta posibilidad de nada dije por qué no y la aproveché al máximo así que me postulé me postulé en un principio a Jimmy y a esta me aceptaron las dos pero terminé optando por IMT porque siento que a pesar de ser una escuela generalista me puedo especializar más sobre todo en energías y medio ambiente es algo que me interesa mucho trabajar en salir un poco quizás de la orientación de FIUBA que es muy a procesos y petróleo y nada ver otros tipos de energías o de gestión de desechos son temas que me interesan mucho tampoco sabía francés empecé el año pasado en agosto fue muy intenso como estudiante en julio y agosto hicimos con abril y con la UTI un curso de 18 horas por semana así que fue como muy intenso todo pero nada hace un año no me hubiera imaginado estar acá así que estoy muy contenta de la oportunidad y también el trato con la ECOLE y con María fue siempre como muy personalizado en las parites no sentí que era como mucho más grande todo el sistema y un poco quizás al principio más despersonalizado así que eso fue otro motivo que quizás me ayudó a optar por esta pero sobre todo quizás la especialización puedo elegir en los dos años el mismo tema y eso es algo que me interesa así que bueno nada veremos cómo cómo es ahora que arranco bárbaro además ustedes los químicos es la primera vez creo que van químicos a IMT sí fue gracias a Cami Brusco que ella preguntó y nos aceptaron a los químicos y estaban contentos porque María lo que hablaba es que quizás siempre vienen gente más al lado de telecomunicaciones que también es otra especialización de la ECOLE pero les gustaba esta idea de diversificar un poco más y que vengan más argentinos para el lado de energías de nuclear y medio ambiente bárbaro así que veremos si cuando terminan dentro de dos años hacemos algo para que compartan la experiencia digamos del ciclo completo ¿no? dale obvio obvio gracias Florencia no sé si alguien tiene alguna pregunta más para Florencia bueno le vamos a dar primero la palabra a Abril a Maya que entró primero y está hace un rato y después a Joaquín que vi que se conectó bueno yo soy Abril vine a IMT Atlantique porque quería hacer la especialización en nuclear era bueno primero no había muchas universidades que ofrezcan alternativas para química y menos nuclear así que nada bueno terminé postulando solo a esta porque era la que más me interesaba el programa y para dónde encaraba lo que es el tema así que bueno me postulé y ahora estoy acá estamos haciendo la cuarentena estamos muy cerca en el campus de Flor Manuel y Juaco y bueno básicamente es eso ¿estás ya estás ahí en Nantes y sí 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 pero pero son campus distintos de o digamos no no estás en el campus de la Ecol no sí sí estamos en el campus de la Ecol hay varios edificios y acá uno nos toca un edificio diferente pero está uno enfrente del otro así que estamos muy cerca está bueno bárbaro sí ahí en Nantes me acuerdo cuando estuve hace no sé si fue en el 2017 está en la isla están esos esos que es el elefante hay como unos muñecos mecánicos lo vi por internet pero sí están acá sí sí cairemos a verlos en el próximo a mí te contamos bárbaro bueno y ya que estamos Joaquín vos también estás ahí en Nantes Joaquín Noli ¿no? al menos vi que te habías conectado sí Joaquín no sé tal vez ah estabas silenciado está conectado pero el internet de la facultad es bastante malo así que tal vez tiene algún problema con eso está bien bueno cuando se conecte podemos volver a darle la palabra creo que está conectado pero no le están dando sí pero pero no pero no le están dando ahí ahí lo tengo pero 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 bueno si el tema cualquier cosa si alguien está escuchando o algo y me quiere contactar yo tampoco tengo ningún problema me pueden hablar ahí se conectó de vuelta parece hola si se me escucha ahí dale ahí se escucha no porque el internet que tengo en el cuarto no me funciona de todo bien yo también estoy acá con llegamos con Manu bueno volamos con Manu Gabriel Flor y Gabriel y ahora estamos en el mismo campus con Manu Flor y Gabriel yo por suerte justo 10 días antes de viajar me llevo el turno para la sonda dosis AstraZeneca así que cuando llegué no tuve que hacer cuarentena no tengo que porque estamos a ver recién llegamos y nada la verdad que está por ahora no estuvimos hizo una reunión con una profesora por Zoom pero por ahora no conozco mucho más de la estructura de la escuela y hoy fui a a recorrer un poco la ciudad y tratar de hacer algún trámite porque tengo ganas de abrirme una cuenta bancaria y sacar el chip entonces hoy aproveché para hacer eso pero sí estamos acá y también tengo ganas de arrancar para ver cuál es el enfoque yo siento que que es lo que le presta mucha atención acá al medio ambiente y a energías alternativas entonces me da la impresión de que van a estar buenas las clases yo voy a estar en lo mismo que esta flor que sería transición energética y medio ambiente está bien sí así que ustedes es importante que después compartan su experiencia sobre todo si también que se lo comenten a Beatriz Sirigoyen porque ella es la que va a recibir siempre las consultas de los estudiantes de ingeniería química y es importante que ella sepa que bueno ciertas especialidades se pueden hacer en tal o cual ecol ¿no? claro yo creo que incluso yo que este año quería ver porque si bien vos podés decir cuál es qué TAF querés quiero averiguar si por ejemplo no sé este año viendo que me gusta que me gusta mucho el Casa Abril puedo pedirle no sé si se puede pero solo tengo como la TAF se te asigna solo por un año y al año que viene es como de vuelta se vuelven a resignar entonces hay que elegir varias y acá creo que hay bastantes que pueden llegar a ir también sabemos que muchas de las obligatorias no nos van a dar entonces está bueno como pensarlo para enmarcarlo dentro de una formación como complementaria a lo que vemos en FIUA bueno y el último que nos queda al menos de los que yo estuve identificando es Sebastián Schwarzman Sebastián no sé si estás todavía ahí sí acá estoy acá estoy ahí está bueno me presento soy Sebastián Schwarzman estudio Ingeniería Industrial en FIUA recién terminó el cuatrimestre puedo decir que me faltan ocho materias obligatorias y 24 créditos de lectivas para recibirme que serían algo así como seis materias me vine a hacer el doble diploma a Sint-Hal-Zupelec llegué ayer nada creo que es un buen momento de la carrera para hacer el doble diploma porque entiendo que podría validar muchas materias selectivas quizás alguna obligatoria es un tema que todavía tengo que ver pero bueno creo que es un buen momento nada con respecto a a la escuela elegir hay un montón de opciones me acuerdo que la charla que dio Marcelo el año pasado había como sugerencias para cada carrera entonces bueno yo me metía a investigar esas me postulé a tres e-calls me postulé a Sint-Hal-Zupelec al grupo Paritec que quería ir a Mainz Paritec y a también postulé a IMT Atlantique cada e-call tiene un proceso de admisión distinto en algunas tenés examen de admisión en otras tenés entrevista en inglés en español o sea cada uno tiene su procedimiento y bueno el consejo que les puedo dar es que conozcan bien a la universidad por lo menos para las reuniones yo la que más quería ir era Paritec porque necesitaba alguna beca para poder viajar nada con el tema de la Eiffel tuve todo un problema yo porque no aparecían mis notas del CBC y bueno nada problemas con la gente del CBC que no me subían la nota y bueno eso me jugó muy en contra así que no pude ni postular a la Eiffel para postular a la Eiffel te piden que seas top 5% de tu carrera y para ser competitivo ser top 2 top 3% de tu carrera porque es muy competitiva la beca y bueno nada más allá de eso yo decidí cuando escuché la charla año pasado decidí que era algo que iba a hacer me quedó grabada una frase que dijo Marcelo que creo que se la había dicho alguien de acá de Francia un colega de Francia que es que muchas veces en Argentina que era mi mentalidad en un principio era bueno si consigo la beca me voy bueno si hubiese ido con esa postura no estaría acá hoy en día la mentalidad que tomé desde ese día fue yo voy a hacer esto voy a ver cómo lo resuelvo y lo voy a hacer y hay un montón de maneras de hacerlo nada ahorros trabajo ayuda alguna beca que pueda haber de alguna fundación de tu universidad pero si estás decidido decidida hacerlo es posible así que nada me parece que es una oportunidad increíble y que no hay que perdársela pero bueno retomando un poco nada yo me costumé a Central como dije a IMT y a Paritec en Paritec tuve un examen de admisión que fue entiendo que muy bien después en la entrevista en inglés tuve una muy mala entrevista y quedé afuera ahí en IMT me admitieron al toque tuve una una autoentrevista en inglés que me tenía que grabar con preguntas de un minuto y después una entrevista con María Legoff que es una genia una genia mal el trato con ella es buenísimo y bueno me admitieron en diciembre en IMT Atlantique me llegó la carta de admisión todo y de Central Superlect no tuve más novedades no había tenido ni una entrevista ni nada así que dije ya está voy a IMT Atlantique pero a fines de enero de este año me llegó un mail de Central Superlect de que estaban interesados en mi perfil que se yo que estaban arrancando con las entrevistas recién ahora y medio que no supe muy bien qué hacer porque ya había sido duro el rechazo en Paritec estaba muy confiado yo honestamente así que que nada no sabía si tomarla si no la reunión finalmente dije bueno pruebo a ver qué pasa y bueno la verdad es que fue una muy buena reunión y quedé en Central Superlect nada le avisé a María Legoff que destacó el trato que tienen los estudiantes que no iba a ir a hacer el doble de diploma IMT Atlantique y bueno elegí Central Superlect porque para mi carrera por lo menos al ser bien generalista es bastante adecuada porque industrial es como bastante generalista igualmente hay un montón de especializaciones lo que tiene muy bueno Central Superlect es que todo el sistema educativo digamos es muy distinto a lo que es en la UBA entonces creo que está bueno para poder complementar y de otra manera nada me costó un montón entenderlo todavía estoy tratando de terminar de entender cómo funciona pero básicamente el semestre está dividido en secuencias temáticas secuencias generales en parámetro tenés un proyecto tenés un montón de actividades y con métodos de aprendizaje que no son los estándar que tenemos en la UBA de sentarse a aprender una materia rendir el examen y pasarla o bueno con TPS etcétera entonces creo que eso está bueno para aprender de otra manera como complementaria a la que aprendemos en la UBA así que creo que que eso sí además Central Superlect viste tuvo todo un proceso de fusión porque se fusionaron Central París con Superlect sí Superlect era una escuela privada muy prestigiosa era la escuela de ingeniería privada más prestigiosa de Francia y se fusionaron y las dos hoy creo que reciben dependen me queda la duda de educación y de industria ¿no? sí de los dos ministerios de los dos ministerios y entonces tienen una fuerte orientación a la industria tiene mucho prestigio es decir después de Politecnique son los que más lobby hacen es decir porque viste que después de esto el tema es los graduados de cada Ecole compiten a ver quiénes son los que tienen más peso en las tomas de decisiones en el Estado francés por ejemplo o en las grandes empresas francesas y Central Superlect es justo después de Politecnique son de las más pesadas bueno está Min Paris que también es muy pesada en eso pero bueno eso ya tiene que ver más con con la cultura digamos y la sociedad francesa ¿no? sí totalmente creo que son todas las opciones son muy buenas por lo menos las que yo vi eran excelentes todas y creo que no había diferencia pero sí ya el día que llegué a las tres horas de haber llegado me di cuenta que Central Superlect acá es las grandes ligas yo estaba re perdido para llegar acá nada no tenía datos no tenía nada me conocí a un chico en el Bondi en el colectivo que es francés y estaba yendo a Enstap París creo que se llama y nada queda acá cerca un par de paradas de colectivo le pregunté antes de conocerlo si era de Central Superlect también porque iba a aparecer de lado qué sé yo y después de un rato me dice felicidades por entrar a Central Superlect ¿cómo hiciste? me dice como que acá es realmente wow y le dije vine por un acuerdo con mi universidad pero si no si hubieses nacido en Francia no sé si habría entrado realmente entiendo que es muy muy competitivo y es muy prestigiosa muy muy prestigiosa pero más allá de eso a nivel internacional creo que son son todas muy parejas en nivel no lo sé pero entiendo eso hay una cosa una cosa más yo cuando escuché la charla año pasado de Marcelo no sabía nada de francés no sabía presentarme no sabía nada de nada en el momento que decidí a la semana dije voy a hacer esto me puse a estudiar francés estuve estudiando intensivo desde septiembre más o menos del año pasado dos veces por semana con particular con unos compañeros y se aprende es muy parecido al español en muchas cosas así que eso es una ventaja para nosotros y nada se puede aprender cuando le cuento a la gente hace cuanto aprendí francés no me creen así que les recomiendo que si están decididos hacerlo cuanto antes se pongan a estudiar francés mejor porque si no no van a entender nada cuando lleguen pero pero bueno es una recomendación también bueno bárbaro creo que no quedó nadie de los que están viajando o están ya en Francia para para hablar ¿no? creo que porque Santiago vos en realidad sos como franco de los que se interesa por inscribirse ahora por postularse ahora ¿no? si si es así estoy parado en el año que viene escuchando lo mismo que Joaquín si estoy acá si exacto vale si Joaquín Lara ¿no? si bueno no sé si hay alguna otra pregunta algún otro tema otra cosa que está copada decir es que se trabaja por ejemplo en IMT el primer año los últimos cuatro meses creo que son que trabajas únicamente no estudias y el segundo año los últimos seis meses lo mismo así que eso también es para tener en cuenta si estás medio apretado con números está bueno si incluso pueden pedir el año en Cézio le llaman que es que vos porque en Francia por ejemplo los estudios ellos no tienen como nosotros en Argentina que vos podés empezar a cursar una carrera y terminarla 20 años después si vos perdés el ritmo quedás afuera es decir y tenés muy pocas oportunidades de te atrapé es decir para para mantenerte en carrera pero si perdés la carrera quedás afuera entonces ellos lo que tienen es vos podés estudiar ingeniería que son tres años no podés interrumpir pero te permiten que te tomes un año como un año sabático para trabajar en temas de la carrera y obviamente tardarás cuatro años en recibirte entonces tienen también esa posibilidad es decir que ustedes podrían creo haya habido algún caso podrían irse a estudiar los dos años del doble diploma y negocian con la Ecole poder digamos interrumpir entre el primer año que están allá y el segundo año que están allá estudiando introducir ahí un año de trabajo incluso pueden recurrir a la bolsa de trabajo del Ecole y estar un año trabajando y recién después terminar el tercer año de ingeniería allá creo que lo llaman CESUR ANEON CESUR pero bueno son esas cosas que bueno después hay que hablarlas con la gente que se ocupa de esos temas en esa Ecole bueno creo que fue bastante enriquecedor fue muy interesante escuchar los testimonios de ustedes para mí es muy gratificante porque es algo que empezamos el año pasado de cero en junio en julio y creo que yo les había dicho que para ustedes prepararse para hacer esto es como cursar una materia es decir es como si estuvieses una materia más a la cual le tenés que prestar atención tenés que leer tenés que estudiar tenés que hacer actividades así que me alegro que digamos ustedes hayan logrado concretar el proyecto que se propusieron hacer y espero que tengan éxito en este proyecto es decir esto recién empieza es decir empezó hace un año pero esto continúa y es como que ahora hay que como dice el dicho en la cancha se ven los pingos ¿no? es decir ahora hay que estudiar ahora hay que estar ahí y darle para adelante pero la experiencia en general de todos los estudiantes nuestros es que digamos está el nivel de exigencia de la uva no sé si es digamos algo digamos que nos proponemos en la uva o simplemente que sale porque viste es darwiniano ¿no? es decir es como que el sistema es tan complejo y digamos complicado que termina formando formándolos a prueba de balas es decir pero entonces ustedes van allá y van a en general van a sentir que hay un esfuerzo pero que es realizable en general todos los colegas nuestros de allá nos dicen que nuestros estudiantes tienen buen desempeño cuando van allá así que bueno espero que les vaya muy bien no sé Diana si querés agregar algo Vicky no yo simplemente por mi parte que para quienes no me conocen y me presento mi nombre es Diana Escasarra y soy subsecretaria de gestión académica de grado de la facultad estamos trabajando con las chicas de intercambios que también forman parte de la secretaría de gestión académica un poco ahora en empezar a acompañarlos a ustedes en este intercambio por eso Vicky les estuvo pidiendo la documentación más allá de la gestión de la convocatoria que armó Marcelo y bueno nada decirles mucha suerte que aprovechen la experiencia creo que o sea en todo sentido el conocer nuevos lugares y conocer gente nueva y entender cómo se hacen las cosas en otro lado y darse cuenta que la realidad a la cual uno está acostumbrado no es la única que existe y existen otras para mejor o para peor digamos o con sus cosas más buenas y no tan buenas es muy enriquecedor para cada uno de ustedes así que les deseo muchos éxitos y que aprovechen mucho esta oportunidad que seguramente la van a recordar por mucho tiempo gracias puedo aprovechar vos Gardo primero terminar el TP ya mandamos ya lo tengo en mi pendrive ¿Puedo aprovechar que está Virginia para hacerle una pregunta que capaz ella sepa para nosotros después de esta experiencia lo que acreditamos acá en FIUBA son créditos de optativas ¿verdad? por ejemplo en mi caso yo tengo ya aprobados 14 créditos de optativas y necesitaría o no sé la verdad que necesitaría con estos dos años de experiencia allá acreditar acá 20 créditos de optativas que creo que es posible por la carga horaria que voy a meter allá pero más allá de eso en mi caso por ejemplo yo todavía no sé todas las materias que voy a cursar porque fue un sistema de postulación a la materia y que después me dicen si yo quedé o no en esa materia ¿qué nos recomiendas Virginia? que le vayamos mandando cada vez que podamos actualizado el cuadro de pedido de equivalencias o que lo hagamos todo una vez al final ¿qué es lo que a ustedes les resulta más práctico? en realidad no es para nosotros más práctico toda la parte académica bueno en tu caso es Gittelman el director de la carrera eso depende de cada comisión curricular yo no sé bueno Dayana que es ingeniera civil también lo sabe pero de las experiencias de los años anteriores en general van mandando o sea mandan el final digamos cuando ya tienen todo el combo armado porque si no es que empiezan a ver qué materia les pueden dar y después tienen que bueno empezar de ser otra vez borrar una cantidad de materias y empezar de vuelta entonces está bueno que la vez que tengan ya claro qué es lo que van a hacer el que decide si le van a dar los créditos es el director de la carrera así que para mí lo práctico por lo que vi en otras carreras en industriales y en electrónicos por ejemplo que mandan directamente lo que hicieron o sea realmente hasta el final ¿no? o lo que te parece sí también hay que tener en cuenta que o sea el reconocimiento final lo vas a tener a tu regreso digamos con la totalidad de los créditos lo que sí por ahí si vos tenés vínculo con la comisión y tenés alguna duda o alguna pregunta de no sé a la hora de elegir alguna determinada materia tal vez que puedan analizar previamente tu situación podés hacerlo no sé ok pero la realidad es que entiendo que no es un requisito de la comisión curricular saber el minuto a minuto digamos de cuáles son las materias que vos estás cursando perfecto perfecto bueno voy a tratar de hacerlo así si tengo alguna duda comunicarme con la comisión y mandar algo bien armado al final y por otro los finales que yo tengo acá pendientes ¿no? que justo son de materias optativas pero bueno no los acredite eso se me pausó ¿cómo se dice? pausan la regular el vencimiento decís vos entiendo que sí Vicky ¿no? que por intercambio académico las vigencias digamos de las cursadas se prorrogan automáticamente lo más probable sí perdón Vicky lo más probable es que cuando vos vuelvas la materia tengas vencida que lo que vas a tener que hacer es pedir digamos o sea presentar los papeles que demuestren que vos estuviste en intercambio para que te prorroguen la regularidad no es guaraní eso ya más operativo y problema del grado del futuro pero para que lo tengas en cuenta gracias yo tenía una consulta de los finales yo tengo uno que se me vencía en este periodo pero tuvimos que viajar ¿está también como en pausa? ¿está también está segura? porque en realidad aparte los exámenes ahora son virtuales ¿cómo? eso sabrá mejor Vicky no, no te escuché no, que si viajó ahora que ya está terminando el periodo si también se prorroga o no sí sí, estoy mostrando que está Francia con el doble diploma ya la comisión curricular tiene que mantener o sea la digamos la correatividad y la prórroga de todas las materias que se hicieran durante los dos años ok aprovecho ya que están bueno no son los últimos pero bueno sería que se lo transmitan a los otros que es un tema bastante engorroso y ustedes tienen la ventaja de estar dos años una vez que terminan de cursar las materias y tienen el certificado analítico apostillenlo porque eso lo pide después la UBA para los que están en doble diploma sí o sí o sea eso lo pueden preguntar en cada una de las ciudades que están ¿dónde se hace la postilla de la Haya en con el certificado analítico de cada uno de ustedes? a veces a veces es en la Mary a veces es no sé el Ministerio de Justicia no sé eso lo tienen que averiguar pero es un trámite que cuando termina las materias que puede ser un año seis meses o un año y con el certificado analítico que ustedes tienen la ventaja que se lo dan porque siguen estando que no tienen que volver acá y después pedirlo nuevamente háganlo no se olviden porque para ustedes es fundamental para obtener el título sino después para apostillar van a tener que viajar de vuelta a Francia y no creo que sea económicamente viable salvo que bueno obviamente que es tan lindo que bueno pueden volver pero bueno en la práctica lo tienen que hacer antes de recibirse o sea cuando presentan el título o el trámite entonces ahí o sea cuando presentan el título perdón están recibidos y les van a exigir sí o sí la postilla así que bueno eso es importarles importarles bueno nos pueden preguntar nosotros refrescamos pero es importante tenerlo en cuenta una pregunta en realidad dos que surgen de lo que preguntó Bardo la primera es nosotros yo soy industrial podemos ir validando o sea podemos validar créditos de lectivas pero también obligatorios o no porque yo voy a hacer por ejemplo ahora toda una una serie de lectivas de sistemas multienergéticos que tenemos mucho de máquinas térmicas y qué sé yo y justo máquinas térmicas por ejemplo es una materia que yo no cursé todavía entonces quizás entiendo que eso lo verifican directamente ustedes con qué se puede en materia se pueden validar no nosotros no nos encargamos de la parte de asignaturas y todo lo que sea académico entonces nos encargamos con la parte de lo que es toda la parte administrativa y ayudarlos a hacer todo el proceso pero vos no hablaste nada con la comisión corporal antes de irte bueno esa es la segunda pregunta sí estuve intercambiando mails con intercambiosindustrial arroba y mail sí hablé con con una con Stephanie y nada ella me dijo que se encargaban ellos pero bueno tenía la duda si iban a avaliar también obligatorias o no y yo ella me mandó el dice para que le mande las materias que iba a hacer le dije mira por el momento sé las voy a hacer a principio de cuatrimestre porque ni siquiera sé cuáles voy a hacer en todo el cuatrimestre y me dijo que se las vaya mandando así que en mi caso particular me dijo que le vayan mandando así lo van chequeando porque entiendo que lleva tiempo también sí la comisión de ingeniería industrial es en particular la que lleva digamos el control ¿no? de mes a mes qué es lo que vas a hacer o sea tenés que estar mandando permanentemente los cuadros es la única comisión que mira con antelación qué es lo que vas a hacer o no de todas formas yo creo que más allá los créditos que sumes o no si son materias eso se lo recomiendo a todos que no se dan acá o que vos la ves que es mejor allá y bueno y la que no tenga nada que ver a lo mejor no se de acá eso capitaliza muchísimo el aprendizaje y justamente este programa sirve para que hagan justamente lo que no se da en la piuva no se van a estar fijando sí la tengo allá algunos créditos los pueden hacer los demás que no se los den acá no se los reconozcan pero ustedes lo capitalizan como una materia que acá no se da sí totalmente mi plan es hacer lo que me guste y después validar lo que se pueda validar cuanto más mejor porque bueno tampoco está bueno estudiar dos veces lo mismo en caso de que coincidan pero ese es el plan es aprender todo lo que pueda aprender y a la vuelta hacer lo que me falte sí eso para mí es el consejo sobre todo que hagan lo que no pueden hacer acá bueno gracias a todos gracias bueno Vicky Dayana gracias y con con los demás con Santiago por ejemplo vamos a seguir hablando de estos meses porque tienen recién empiezan a recorrer el camino y bueno a ustedes mucha suerte muchos éxitos que lo disfruten muchas gracias y manténganos informados siempre algún mail a Interac que entren a la página del espacio del campus que había creado para para poner algún comentario y pero si no en la duda siempre escriban a Interac para mantenernos digamos en contacto e informados ¿no? a mi mail perdón Marcelo el de Interac arroba sí me voy a apuntar ok no sé si lo tengo gracias tenés que tenerlo Sebastián lo escribimos en el chat igual sí ahí está te va a apuntar si no le mandaste ayer en tu currículum creo que con todo qué con todos tus datos eh puede ser que no si no no te tengo como enviado ok que con tus datos qué carreras sos cuando empezás tu intercambio bueno es el 2021 en qué escuela estás y cuándo volverías y bueno pasaporte todo lo que sean los datos ¿no? o sea la generalidad pasaporte carrera padrón todo eso eso celular email para confirmar y cada vez que lo vayan cambiando esto se lo digo todos también la información nos pueden ir mandando cambien desde número de celular o que cambien este todo el correo ¿no? así que se va bueno es muy fácil que tengo notado que le falta que se lo mandes a a Interac es una sola obra ok hay un modelo para para si fuera un currículum no si querés te tiro un tip hay un currículum que está subido en la página de en el website de FIUBA en la parte de intercambios académicos que es para la para cuando uno vuelve 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 del intercambio ok borrar el título que dice vuelta no me acuerdo cómo se dice vuelta al intercambio egreso egreso y tiene todos los datos justo nos piden entonces yo lo usé de perfecto como de template y fui rellevando y podé explicar algunas cosas que estaban de mal las saqué y agregué un par también perfecto este documento lo que van a después tener que llenar para iniciar el expediente o sea esa es la primera hoja por eso dice regreso de intercambio formulario de regreso de intercambio para que le hagamos el expediente de reconocimiento de crédito es el mismo documento y si no un CV cualquiera con el formato que quieran donde estén los datos principales perfecto perfecto listo bueno mil gracias bueno chicos nos mantenemos en contacto chao gracias muchas gracias muchas gracias o man rico que es lo más lindo chao y cualquier cosa si alguien tiene alguna duda lo pueden mandar me pueden mandar un velo o algo así si quieren o sea no sé si quieren dejar mi mail de contacto si alguien pregunta del IMT yo particularmente voy a estar para química y lo de transición energética pero si no tengo problema en darle una mano si a cualquiera tiene alguna duda dale dale éxitos hasta luego gracias Joaquín bueno